Su verdad me da vida, su verdad, su silencio es mi familia, sus valores mi lucero, que los sepa el mundo entero, que yo estoy, que yo estoy, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas. Bienvenidos a una nueva semana de Siguiendo Sus Huellas, nosotros aquí extremadamente felices de tener esta gran familia, que abre su corazón al Señor cada semana para escuchar su palabra y para estar en común unión. Hola Benito, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Y un pueblo que nos da la acogida, un pueblo que nos quiere, un pueblo que nos saluda en la calle, un pueblo que dice, me gustó mucho este o tal programa, hoy le queremos mandar un gran abrazo y todo nuestro cariño desde nuestro hogar, desde nuestra parroquia, y esperamos que usted, no esté faltando misa, esperamos que usted, así como va al supermercado, va a su trabajo, va a todas sus obligaciones, considere una necesidad, un hambre de poder ir a la celebración. Con su protección, su mascarilla, el tema del uso del alcohol y el distanciamiento, todo eso hay que usar. Hoy le tenemos un programa muy especial, un programa que va de la mano con ese Jesús que nos entregó a su madre, pero en particular le damos a la protectora, a la madre protectora de la República Dominicana, la merced, la virgen de las mercedes, a su merced, mi señora madre. Hoy queremos decirle a usted, que es devoto, que estar atento a lo que es la misericordia de Dios, a su gracia, a su amor, conlleva también ciertos pasos, ciertos lineamientos, ciertos requerimientos. Está usted haciendo todo lo que, como imitación, esa madre nuestra logró cumplir, está siendo obediente, está siendo devota de su hijo Jesús, está apegándose a ciertos pequeños lineamientos. Está cumpliendo la misión que Dios asignó para usted. ¡Wow! Así es, por eso el programa de hoy se llama Dios la escogió. Así como te escogió a ti para una misión, la misión de ella es la más grande asignada a algún ser humano, ¿eh? Algún ser humano, ser la madre de Jesús, la madre de Dios. Hoy tenemos un tema central tratando eso, ¿eh? Un invitado muy especial que usted no se debe perder. Hoy cerramos el mes de la Biblia con unas tribus chulísimas también. Tenemos el segmento, Siguiendo a tus huellas joven, que sé que te gusta mucho, con canciones que dedican los jóvenes a la Virgen María. Y este segmento vamos a terminarlo con algo que la semana pasada presentamos y es lo que hago en cuarentena. Lo que hago en cuarentena es muy importante. Vivian me mandó hace un tiempecito un meme que decía sobre un fabuloso científico norteamericano, o es inglés, Isaac Newton. Isaac Newton creó la teoría esta, la teoría aquella y todo, un montón de teorías. Nosotros estamos aprovechando el tiempo, ¿cómo? Todas esas leyes, toda esa imaginación que en el pasado personas como nosotros, por medio de inspiración divina o simplemente enfoque a lo que es importante, fuimos productivos. Si usted no tiene una nota clara de qué debe hacer, busque la palabra de Dios y verá cómo una inspiración divina le va a decir, mi hijo, vete por acá. Hay que aprovechar el tiempo. Y la formación espiritual es algo que no tiene precio. Vamos a disfrutar de la familia Abreu, quienes están viajando por el mundo a través de escenas temáticas. Vamos a ver algo interesante que podemos replicar en nuestra casa. Se van para Roma. Se van para Roma. ¡Tú sabes que en Italia le gusta mucho el arte. le gusta mucho pintar y sabía que otra cosa le gustan en Italia que le gustan en Italia la pizza me gusta la pizza, me encanta la pizza la pizza saludos, estamos en la ciudad de Roma yo soy el chef máximo, estamos preparando el día de hoy una pizza italiana tengo aquí a mi ayudante Estel y mi otro ayudante Abigail aprendamos más de la palabra de Dios ¿Quién dijo a la Virgen María que había hallado gracia delante de Dios? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? ¿Qué logra una respuesta amable? Si la tierra en que vivió Jesús es santa imagina el vientre que lo dio a nacer si el Espíritu de Dios fue a su encuentro mucho antes que el mismo Pentecostés si el Arcángel la llamó llena de gracia cuando nadie sin bautismo lo podía hacer si Jesús cumpliendo el cuarto mandamiento le dio la honra tanto a ella y a José le dio la honra a su madre y a José podría darte mil razones para amar pero el amor es en sí mismo la razón solo sé que no hay amor al rechazarla porque el primero que la ama es el Señor pues agradecido del Señor porque hoy más que nunca vemos su mano esa mano protectora esa mano sanadora esa mano que guía al pueblo de la República Dominicana y celebramos el día de nuestra Señora de las Mercedes patrona protectora que vela por todos nosotros los dominicanos y mamá María es esa intercesora en la figura de la Virgen de la Mercedes hoy le queremos decir que la amamos más que nunca y queremos a usted invitarle a un conversatorio muy íntimo en compañía de nuestro querido padre Alejandro Cabrera que está en directo desde ciudad de donde padre querido está usted ahora mismo con el DF el DF de México tenemos al padre Alejandro Cabrera del DF en vivo con la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en el fondo padre para que vea el milagro cibernético el milagro cibernético una bendición padre tener mira que preciosa lo que hemos tenido la oportunidad de tener una misa allá en Nuestra Señora de Guadalupe es precioso y gracias a Dios que usted puede tener este fondo de pantalla padre sí aquí lo tenemos aquí lo tenemos mira mira para allá mira que belleza cuántos fieles allá en México ahora que estamos celebrando acá las Mercedes Nuestra Señora de la Merced en República Dominicana allá en México Nuestra Señora de Guadalupe para todos esos católicos pero padre hoy queremos hacer un recuento un recuento de mamá María a través de la historia salvífica desde el apocalipsis hasta bueno me fui al final desde el génesis hasta el apocalipsis porque tenemos una historia muy rica muy llena de esperanza muy llena de yo cuidaré de ustedes hijos míos y por eso hemos querido invitarlo a usted como un un fiel amante de nuestra madre espiritual porque es mucho lo que se podría decir y sobre esa escogencia de mamá María que usted no tiene que decir es la primera pregunta que le hago ¿cómo podríamos decir que mamá María fue escogida para ser la la progentora del hijo de Dios de Jesús dentro del plan de la salvación qué bueno que podamos llegar hasta todos ustedes y qué bueno que podamos tocar este tema tan importante dentro de la fe católica el papel que juega la Virgen María a lo largo y ancho de la historia de la salvación y vemos su presencia desde el génesis hasta el apocalipsis atraviesa toda la sagrada escritura como una espina dorsal el génesis ya aparece la figura de María una mujer pisoteará tu cabeza le dice el ángel a la serpiente una mujer pisoteará tu cabeza es decir que ahí encontramos entonces ya la figura de esa Virgen María y después ella es escogida favorecida y sobre todo Benito amigo televidente que nos siguen a través de este lindo bello programa siguiendo la huella de Jesús ella fue preservada predestinada predestinada porque ella iba a jugar un papel ponderante en la historia de la salvación aquella que iba a ser favorecida en su seno con la encarnación del verbo debió de ser preservada de todo pecado de toda mancha de ahí la palabra inmaculada concepción que celebramos el 8 de diciembre está inmaculada sin mancha sin arruga ¿eh? ¿por qué? porque Dios la preparó la preservó la predestinó ¿para qué? para que fuera la toda pura la toda santa la teotoco la madre de Dios si iba a ser la madre de Dios no podía mancharse con pecado alguno pero padre usted sabe que usted dio una palabra clave cuando me dice que fue la predeterminada la prescogida y es una lucha que tenemos con nuestros hermanos de otras denominaciones cristianas de que pudo haber sido cualquier otra mujer pudo haber sido así padre antes de que entremos en materia pudo haber sido cualquier otra mujer oye bien toda la doncella toda la adolescente del pueblo de Israel soñaba con ser la escogida y favorecida para que fuera la madre del salvador y solo a una solo a una a esta humilde mujer a esta pura y santa el señor la escogió cuando yo hablo de esto en diferentes lugares yo le pregunto a la gente porque Dios escogió a María y la gente empieza porque era buena porque era santa no había mucha santa y mucha buena la escogió Benito amigo televidente porque ella era la mejor la mejor entre todas las mujeres a vida y por haber desde antes y después es decir la mejor Dios la favoreció con toda gracia la favoreció la preparó la predestinó solo a ella había muchas santas mujeres en el pueblo de Israel Isabel su primera una santa Sara era una santa Eser era una santa cuántas mujeres Ruth era una santa pero solo a ella Dios le da el don más grande que se le puede dar a ser humano a ser humano no solo a mujer a ser humano ser escogida y favorecida para que fuera su madre nadie ha elegido a su madre nadie Dios quiso escoger a la suya y eligió a quien vení tu amigo televidente escogió a la mejor entre todas las mujeres así dice el ave María entre todas las mujeres precioso madre dichosa dichosa me llamarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí dice ella en el magnífico en Lucas capítulo 1 dichosa me llamarán y mira cuántos años después y seguimos llamándola la dichosa la favorecida la llena de gracia la madre de Dios la toda pura la toda santa hay decenas de capítulos en la biblia padre que toman como punto de partida la magnífica virtud de María virtud y virtudes sus calidades podríamos enumerarle pasar todo este ratito acá dándole honra y gloria pero yo creo que enumerar esos atributos para que la gente diga wow yo quisiera tomar algo de eso porque cuando vemos el cuadro de la Virgen María cuando vemos la interpretación humana del cuadro de la Altagracia o de la Mercedes una escultura vemos que ella está acogiendo al niño ¿cuáles de estas virtudes padres serían las más resaltables? era suyo Benito era suyo el niño era suyo lo tuvo en su vientre en su seno maternal lo amamantó recuerda que la misma Biblia habla dichosos los pechos que te amamantaron es decir ella es la madre de Dios doblemente porque lo tuvo en su seno lo parió y porque nadie como ella escuchó y vivió la palabra de Dios aquel episodio de tu madre y tus hermanos te buscan cuando Jesús dice mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra nadie escuchó le puso atención y vivió la palabra de Dios como ella es decir es madre de Dios doblemente según ese texto bíblico por eso ella es modelo de fe modelo de santidad modelo de entrega incluso hay un título muy bonito Benito en este mes de septiembre mes de la Biblia es la mujer la mujer de la escucha la mujer de la escucha de la palabra todo lo guardaba donde en su corazón hágase en mí según tu palabra dice ella hágase en mí cuál palabra la palabra que el ángel le transmitía de parte de Dios he aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra precioso padre y usted me hizo recordar el por qué yo venero a María en lo particular como persona como hombre como creyente cuando yo veo a María que está venerando al hijo a ese hijo que como usted mencionó hace un momentito ella lo amamantó ella lo cuidó ella lo subió porque imagínense en aquel entonces los hombres tenían otra figura en la sociedad en la familia yo me imagino que esa María tomó a su niño y lo creció y lo hizo crecer en todo el sentido de la palabra pero ahí viene mi cuestionamiento porque inclusive recordamos a esa película La pasión de Cristo de Mel Gibson esa película para todos los tiempos en que la interacción con Jesús era de jugar con su hijo era de intimidad pero ustedes los estudiosos de la palabra de la Biblia de nuestra Santa Iglesia Católica ¿qué papel jugó María en la vida de ese Jesús que luego se convirtió durante los últimos tres años de su vida en el Salvador ese fundamento que se lo dio su madre María a la cual hoy veneramos a la cual hoy confiamos es protectora de la República Dominicana y donde está usted allá con la Virgen de Guadalupe en México ahí estamos ahí estamos mira ahí está pero ¿qué papel jugó María Padre querido? oye Benito y para los amigos televidentes de este programa lo importante es que seguir la palabra de Dios paso a paso recuerda Benito que María tenía pleno conocimiento de a quien estaba cuidando a quien se le confió porque por aquel encuentro con Isabel recuerda con Isabel como dice Isabel ¿quién soy yo? para que me visite la madre de mi Señor y ese Señor estaba en el seno de María ese encuentro de esos dos grandes personajes Juan el Bautista y Jesús en el vientre de ambas madres de estas dos santas mujeres y dice Isabel inspirada por el Espíritu Santo dice ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? aquí encontramos en que María tenía pleno conocimiento de lo que estaba haciendo de lo que estaba del papel que estaba jugando Dios a ella le confió el cuidado la formación la niñez de ese niño frágil de ese niño frágil por eso María es un un personaje fuera de serie en la historia de la salvación a nadie como ella se le confió tal similitud recuerda en el pueblo de Israel el arca de la alianza que era algo tan sagrado que había que custodiarlo y ella custodia a ese niño ella lo cuida lo forma hay una canción Benito muy bonita no recuerdo ahora quien la canta que dice de ella aprendió la sonrisa de ella aprendió la mirada ese tú me miras de su querido no es reyes padre querido es de no es no es no es de lo mío de lo mío personal mira déjame concluir la idea entonces recuerda no bueno si tú eres padre de familia cuando tus niños estaban pequeños ese tú me miras y yo te miro ese toque especial que dice la pediatra a las madres toquenlo bésenlo háblenlo sonríanle palpadeenle cántenle ella ella hizo eso con Jesús es decir mira yo estoy aquí tan lejos de ustedes y me engranojo se me engrifan los pelos como decimos al al mencionar esta palabra tan profunda tan divina de ella aprendió la mirada la sonrisa de ella aprendió los buenos modales de ella aprendió la fe lo primero paso de la fe Benito por eso ella juega un papel preponderante en la vida de Jesús en la historia de la salvación y déjame decirte una cosa para ti y los amigos televidentes nadie como ella estuvo tan cerca de Jesús no solo en el nacimiento en la encarnación sino después nunca se le pegó la vemos desde la concepción hasta el pie de la cruz al pie de la cruz junto a la cruz de Jesús estaba su madre estoy citando a San Juan capítulo 19 solo al pie de la cruz estaba su madre y el discípulo a quien tanto quería y a ese discípulo le confía a su madre hijo he ahí a tu madre madre he ahí a tu hijo y dice la palabra de Dios que desde ese entonces el hijo la llevó a su casa Jesús le confía al hijo al discípulo amado no le confía a cualquier discípulo sino al discípulo de la ternura al discípulo que vuela en las alturas como las aiglas al discípulo de la gran divinidad el cuidado de su madre al él partir cuando Jesús va a partir allá en su muerte en su crucifixión le confía ese cuidado a quien al discípulo que tanto amaba no a cualquiera no a cualquiera tú ves como tú ves como Dios va tejiendo una historia de salvación linda bella preciosa hermosa y sobre todo divina no a cualquier discípulo sino al discípulo al que tanto quería pues ese discípulo que llegó padre a que la iglesia primitiva tuviera forma y que pudiera ser perdudadera en los años en los siglos siguientes maría maría también fue parte de esa base de ese fundamento porque estuvo la resurrección de nuestro señor y también empujó junto con otras mujeres a que esos apóstoles se mantuvieran unidos que es lo que nos hizo falta a nosotros en algún momento de nuestra vida que alguien nos mantuviera unidos que alguien en los momentos difíciles de soledad de angustia nos dijera no ven acá mi niño no te me vayas como lo que estamos viviendo hoy en día pero tú tú tienes mucho conocimiento porque después de la muerte maría estuvo al lado de los discípulos en la dichosa espera de que del pentecostés maría modelo de oración en la espera en esa espera de ese pentecostés prometido maría está ahí al lado de los discípulos por eso es llamada la reina de los apóstoles orando ayunando en la dichosa espera de ese espíritu santo prometido desde el padre le enviaré al espíritu santo le conviene que yo me vaya porque si no me voy no vendrá usted del espíritu santo y maría acompañó a los discípulos en esa espera en esa vigilia como llamamos vigilia de pentecostés que no fue una vigilia de una noche la iglesia dice que son 40 días de preparación de espera de ayuno de oración compartiendo la palabra que bueno que podamos que podamos tocar estos temas profundos y sobre todo estos temas tan importantes en la vida de la iglesia sabe que padre yo tengo una pregunta que para mi corazón es sumamente importante que es el por qué consideramos a María bendita tenemos muchos atributos tenemos muchas calidades de la mujer de ser la madre de Jesús pero también tengo un cuestionamiento que siempre lo veo en muchísimas discusiones de fe la importancia que reviste María nuestra querida Virgen Madre de Dios Hijo en su seno cautivadora mujer por su entrega en el libro del Apocalipsis ¿cómo podemos decir que María es figura preponderante en el libro del Apocalipsis? Es el libro que nos da una visión mucho más allá de lo que entendimiento humano es posible captar en una simple lectura Mira Benito en el Apocalipsis capítulo 12 aparece la figura de María y sobre todo aparece como cuidando a ese niño porque el dragón según la figura del Apocalipsis quería arrebatarlo quería matarlo dice el Apocalipsis que apareció en el cielo una señal ¿y cuál es la señal? la misma señal de Isaías le daré una señal dice el libro de Isaías Acás se te dará una señal ¿y cuál es la señal? una mujer está encinta y dará luz ¿eh? ve cómo se conecta toda la Sagrada Escritura ya Isaías mucho antes de María nacer ya habla de esa señal y que el Apocalipsis el libro este último libro de la Biblia ya habla también de esa señal apareció en el cielo una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas la doce tribu de Israel los doce apóstoles ¿eh? con la luna bajo sus pies está por encima de la creación ¿eh? con ese sol que resplandece ¿quién es el sol? el sol que nace de lo alto Cristo resucitado así mismo padre hoy tenemos una celebración preciosa como decimos en el principio usted con la Virgen de Guadalupe nuestra señora de Guadalupe aquí en República con nuestra señora de las Mercedes a toda nuestra gente de allá del Cibao el santuario de la Vega del Santo Cerro sí nuestra gente de la Vega un besote grande y mucho cariño para ellos claro claro es una pregunta la que le voy a hacer para ya despedirnos y para que usted le diga a todo nuestro pueblo que a veces confunde confunde mire de una manera que hasta sacrilegio y me preocupa mucho en verdad la veneración ¿por qué debemos venerar? venerar a la Virgen de las Mercedes a nuestra querida Amada María la Virgen de la Altagracia en su vocación pero la veneración y confiar en su intercesión que es uno de los elementos más importantes porque viene de la fe esa fe que Dios nos regala mira es un tema muy bonito y sobre todo muy humano muy humano vamos a verlo desde el punto de vista humano Vivian tu esposa ¿cuántos años tienen de casado? ya vamos para 20 20 verdad que ese amor se convierte en una veneración ya ese amor se convierte en algo tierno dulce que ya tú no puedes vivir sin Vivian ha sido un regalo de Dios para ti para que formen una bonita pareja y ya Vivian para ti ya tú la trata de una manera elevada por encima de muchas mujeres porque la conoce a profundidad y cada día le da un puesto privilegiado entre todas las mujeres que conoce tú conociste muchas mujeres en tu vida tu compañera de estudio las vecinas no, no no de novia sino que conociste trataste a muchas mujeres en la iglesia en los trabajos pero Vivian tú la tienes en un sitial un poco más elevado porque la conoce a profundidad sabe su gusto su capricho sus emociones ¿por qué? porque por el tiempo entonces ahí se da entonces lo que llamamos veneración esa gente que está en lo profundo de nuestro corazón en lo profundo de nuestra fe que conocemos su historia que conocemos su testimonio su entrega su sacrificio que hemos compartido con ellos por ejemplo tenemos de recuerdo ahí cuando yo digo Monseñor Sedano ¿qué se me llega a la mente? un santo un santo tú ves entre mucha gente Monseñor Sedano juega un papel de santidad fue un testimonio de santidad que recordamos con mucho cariño por ahí anda la veneración para que me me entienda de manera sencilla y la intercesión no la idolatramos no sino que la ponemos en un lugar en un lugar privilegiado ¿eh? y esa intercesión sabemos que como ella es la reina del cielo entonces desde allá ella intercede por eso tanto título bonito a mí me encanta el de María Auxiliadora el perpetuo socorro ella es esa madre hay una frase muy bonita que dice que todos al cielo vamos a descansar menos ella porque la madre no descansa la madre siempre está vigilando la madre siempre está velando por sus hijos acompañando intercediendo una buena madre siempre está atenta al cuidado de quien de sus hijos amén pues padre Alejandro Cabrera le queremos muchísimo hemos disfrutado de este momentito acá a la distancia es verdad que le damos gracias a Dios por su hay un milagro un milagro cibernético qué bonito que podamos tener a mano estas herramientas de internet de las redes sociales para poderse trasladar transportar allá a ese gran santuario esa gran basílica de Guadalupe déjame darte un closo ahí está el closo ahí está preciosa ahí está ahí está preciosa incitamos a que dominicanos que puedan visitar de los juegos cibernéticos de los juegos cibernéticos yo dije déjame darle una sorpresa Benito y a los amigos televidentes siguiendo sus huellas bellísima sorpresa padre muchos devotos mucha gente que confía en esa protectora que intercede por nosotros y más en un tiempo tan particular como el que estamos viviendo hoy en día necesitamos direcciones necesitamos guía oraremos por usted padre oraremos por su vida gracias 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 por nosotros y por todos los felices que ponemos en mano de Dios todos nuestros deseos más íntimos y los deseos de orar y de cuidar a los demás que es muy importante amén amén gracias un beso grande padre le queremos y mucho cariño a mi familia y yo y nuestra parruquia buen pastor gracias por estar con nosotros gracias bendiciones hola bienvenidos a este su segmento siguiendo sus huellas jóvenes para mí es un placer estar aquí con ustedes en el día de hoy de manera muy especial en este mes en el que celebramos a nuestra madre María les vengo a traer un grupo de jóvenes que le dedicamos diversas canciones a nuestra madre yo de modo particular quiero dedicarle la canción contigo María de Atenas pues en esta canción refleja exactamente lo que yo siento por nuestra madre es una mujer que nos acompaña y que nos acoge con su gran amor y que nos lleva poco a poco a Jesús así que a nuestra hermosa madre en este tiempo quiero agradecerle y dedicarle esta hermosa canción ya que ella siempre me apoya y me ayuda a salir de momentos difíciles contigo María guía mis pasos llévame al cielo bajo tu manto no tengo miedo llena de gracia Ave María hoy yo te ofrezco toda mi vida hey saludos familia mi nombre es Arnulfo Leonardo seminarista del tercer año de teología y quiero dedicarle esta canción a la Virgen María por la vocación a la vida consagrada espero que les guste las generaciones me felicitarán porque el poderoso ha hecho grandes obras por mí su nombre santo y su misericordia llega a sus cieles de generación proclama mi alma proclama mi alma hola mi nombre es Karen y pertenezco a la pacote el buen pastor y en este día de la Virgen de las Mercedes yo le quiero dedicar la fe de María a nuestra Virgencita porque yo me identifico muchísimo por ella por el sí que ella le dio a Dios y nosotros cada día debemos decirle sí a él me identifico por eso porque siempre los cristianos o nosotros tenemos como la espinita de como la incertidumbre de decirle sí sin tener una prueba de que sí existe pero tenemos la fe la certeza de que sí él está y sí podemos decirle que sí la fe de María para decirte sí o sí o sí sin medidas dame la fe Señor la fe de María para renunciar a mí y entregarte mi vida yo le dedico yo le dedico la canción María es la mujer frente a la cruz a nuestra madre María porque así es ella estuvo frente a la cruz y nos enseñó a perdonar a ser humildes a resistir nos enseñó a estar frente a la cruz y recibir y recibir el sufrimiento como un medio de purificación y de santidad le dedico esta canción a nuestra madre María María es la mujer frente a la cruz al ver un hijo caminando en la villa del dolor por el camino va dejando roto el corazón camino al calvario estarás tú tomando mi mano estarás tú estaba agonizando y también morías tú María es la mujer frente a la cruz muchas gracias por estar con nosotros a través de todo este segmento Siguiendo sus Huellas Joven espero que lo hayan disfrutado y les recomiendo que escuchen todas las canciones aquí recomendadas para que se deleiten un poco con las canciones dedicadas a nuestra madre seguimos con más de Siguiendo sus Huellas Aprendamos más de la palabra de Dios ¿Quién dijo a la Virgen María que había hallado gracia delante de Dios? El ángel Gabriel en Lucas 1 versículo 30 ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El Salmo 111 10 nos dice El principio de la sabiduría es el temor al Señor Es sabio de verdad el que así vive Su alabanza perdura para siempre ¿Qué logra una respuesta amable? Una respuesta amable calma la ira Una palabra y la sabiduría hace que aumente la cólera Proverbios 15 versículo 1 Con la felicidad del trabajo cumplido queremos llegar a un momento en que a mí más me encanta cuando ve un programa de formación Agradeciendo a Papa Dios porque nos permite servir y servir en eso que busca dejar un legado hoy queremos dar las gracias las gracias porque usted ha estado con nosotros nuestra pequeña familia nuestra gran comunidad en nuestro pueblo católico en nuestro pueblo cristiano en general Síganos en las redes sociales sea por Instagram sea nuestro barroquio buen pastor que inclusive le invitamos cada semana al Santo Rosario es el Santo Rosario que busca la conversación de Mamá María para llegar a su Hijo Jesús todos los días todos los días en el Instagram de el buen pastor el Señor es un momento especial un momento oral un momento de pedir esa comunión para que usted junto con nosotros saque un breve espacio y le diga Señor te necesito quiero que tú estés conmigo yo quiero estar contigo permíteme estar en comunión y mi familia para poder orar de esta manera Vamos a pedir la intercesión de nuestra madre como sucedió en las bodas de Caná que aún no llegaba el tiempo de Jesús iniciar su misión pero tú Madre María arrancaste esto en el agro de tu amado en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor Jesús venimos aquí junto a tu Madre María en la vocación de las Mercedes quien es patrona de nuestra República Dominicana para pedirte mi Señor para que termine esta pandemia mi Señor por todo el mundo te queremos pedir en este momento Señor para que podamos encontrar Señor la forma de aprender de lo que hemos vivido Señor de aplicar la resiliencia en nuestra vida y poder sacar lo mejor de lo que hemos vivido Señor ser mejores seres humanos ayúdanos Señor a comprender el para qué de cada situación en nuestra vida ayúdanos Señor a comprender la escogencia tuya para cada uno de nosotros desde el vientre de nuestra Madre en la misión que nos has encomendado como lo hiciste con tu amada Madre María Jesús en ti confiamos y ponemos nuestras familias a tus pies Señor te presentamos nuestros hijos te presentamos a nuestros padres Señor te presentamos nuestro medio de sustento te presentamos nuestras santas iglesias sus pastores Señor nuestros amados sacerdotes diáconos religiosas Señor regalales un nuevo impulso para llevar la palabra de Dios a los confines de la tierra y a nosotros los laicos también Señor renueva nuestra fe y ayúdanos a tener familias de fe instaura tu Espíritu Santo en cada hogar Señor gloria a ti mi Señor sabemos que tú escuchas nuestras oraciones Señor danos un corazón Señor constricto y humillado para poder escuchar tu voz Señor Jesús gracias gracias usted que se necesita un gran abrazo el día de hoy por parte del Señor recibanlo de nuestra parte que somos sencillas personas laicos cuide de su párroco cuide de su comunidad cuide de su iglesia aporte olvídese de la estrechez que tenemos un peso dos pesos diez pesos siendo lo que usted pueda aporte el más necesitado así como María sacó un milagro del Señor Jesús tiene un milagro para ustedes esta semana nuestro pueblo le ama el Señor le bendiga mucho cariño de siguiendo sus huellas excelentes hermano su verdad verdad y su verdad la silencia es mi familia sus valores mi lucero que lo sepa el mundo entero que yo estoy siguiendo sus huellas siguiendo sus huellas siguiendo sus huellas siguiendo sus huellas ¡Gracias!